Hola, hola, ¿qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Espero no se encuentren muy bien de lo mejor. Bienvenidos a este tu canal, Pequeño Coleccionista, donde ya sabes que tenemos las mejores revisiones, las mejores cacerías y las mejores sortes de autos a escala. En el día de hoy nos encontramos otra cacería más en un Walmart, para ser específicos, en el de Tlalpan. Está al costado de Metro Nativitas. Y vean qué buenas piezas me acabo de encontrar. Ahora ya está volviendo a la normalidad este de Hot Wheels. Vean este Quick Bite. Ahora en su versión variante de Sushi, como de que no. Igual, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a ver. Ah, miren este de hamburguesas. Con una hamburguesota ahí. El Bonds of Steel. Está muy bonito. Igual aquí hay otro de Sushi. Ya saben, si no encuentran estas piezas, ya saben dónde caerle. Aquí hay un Honda City Turbo. Igual, ¿qué más? Una Ford F-150 Raptor. Muy bonita, por cierto. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vean ustedes y ustedes juzguen. Aquí está en su otra variante, este Emoticar. Vean qué bonito igual. El Charger. El Charger. Este Porsche. El Corvette. En fin, hay muy buenas piezas. Ya saben dónde caerle. Ya ahorita ya los Hot Wheels ya se andan normalizando. Ya andan surtiendo en la mayoría de los supermercados. Así que, ya saben, este avioncito igual está muy, muy, muy bonito. Yo creo que nada más me llamó la atención el de la hamburguesota. Que ese no lo tenemos, por cierto. Pero, bueno, pues ya nos vamos a llevar ese. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Ah, acá está. Ah, nos vamos a llevar este. El de la hamburguesota. Igual están las heroínas. Y Matchbox. Casi no hay nada. Ahí está. No se ve ninguna... Ninguna pieza buena. Pero bueno, en fin. Entonces, pues esto ha sido todo. Nada más nos vamos con esta pieza que no tenemos. A ver qué tal. No hace nada. No indica atrás. Y, bueno, esto ha sido todo. Déjate un buenísimo like. Comparte, comenta. ¿Qué tal tienen tus cacerías? Y nos vemos en el próximo video. Adiós.